¿Cuántas luces? Sí. ¡Hola, ven! ¿Qué pasa, mi güey? ¿Qué comiste? ¿Qué te doy la panza? Acabo de levantar porque ayer me puse fiesta. Ya ves que me fui con Poncho y Sergio. Pues yo le seguí sola. Como loca. Oye, estás nerviosa de que hoy será el encuentro con... Sí, sí, Angelita, vale. Me encanta. Ay, de Wendy Nayeli Pérez. Me encanta, sí. A ratito la voy a saludar. Así no quiero, no quiero hostigarla tanto a mi comadre, pero la quiero saludar y así, padre, a ver qué onda. Es un sueño para ti. Sí, claro, me encanta. Siempre me ha encantado ella. Y bueno, además hay muchísimos más, el del elenco, muchísimos muy grandes. Los timbiriches y todo, ¿no? Oye, me entiendo con tu gorgorita aquí ahorita que estés cantando ahí con los timbiriches. ¿Cuál es tu canción favorita de los timbirichos? De timbiriches, besos de ceniza y todas esas. Me sé muchas, me sé un chingo. Me sé, ponmelas y me las sé. Es que es de esas canciones que te las ponen y te las sabes, pero a veces ni te acuerdas. Pues no soy, yo soy de muy, muy... ¿Cómo te pones? Ni noventera soy. ¿Cómo sigues viviendo toda esta euforia? Chica, mi de miel. Ay, no te creas. Oye, ¿cómo sigues aterrizándote para que todo esto lo tomes como una gran experiencia? Pues ya sabes que de lo que uno se alimenta son de la familia y de los amigos. Son los que te dejan, los ponen los pies sobre la tierra. Ya siempre se los he dicho. Y estoy tranquila, estoy a gusto. Ya mañana me toca trabajar en Zacatecas y ya me voy a vacacionar a León. Me voy a mi ciudad. Y no sé si tienes planeado, ahora que te den la visa, irte con Thalía. Con Thalía a darlo todo, claro que sí, por supuesto. ¿Tú eres mi favorita de la Thalys? Hay todas. Arrasando es mi favorita, pero tengo muchísimas. La verdad, nos da mucho gusto verte siempre. Gracias, mi amor. Tú eres un amor. Y ya lista, como tú dices, para la boda de la Kimberly. Ay, sí, ya ando, ya quería, agarrándome a putazos con el... con el... agarrándome a chingadazos con el... a este empresario que me quité la fecha para poder ir a la boda de Kimberly. Claro. Hello. Gracias, estoy bien, estoy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, gracias. No, está bien, está bien. ¿Qué bueno que me veas? Gracias, Wendy. ¡Ya, Wendy, Wendy! ¡Sí, Wendy! ¡Hola! No, el tipo no, está a vento. No, está a vento. No, está a vento. No, está a vento. Wendy, vamos a casarme. ¿Me regalas un viejo panzón? ¿Me regalas un viejo panzón? ¡Hola, pinche viejo panzón! Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós, Wendy! ¡Muy bien, Wendy, Wendy! ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós, Wendy! Y ahorita le pido todo. Mijo, ahorita le pido en la cafetería. La señora tiene ahí. ¡Oh, hermosa! Te mandan deschongando mi Wendy, ¿ya ves? Ya nos andan rompiendo la madre. La señora que hasta te dijo, ¡cállate que no! Vamos a hacer una foto, también para que tengan eso.